¿Estás bien? ¿Qué quieres, Kea? Tengo más trabajo para ti. ¡Vamos a ir a darte una alegría! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sabía que usara bastón! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está. Gracias. 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 Creo que una vez intentó acabar conmigo. Cosepudra. Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Ya no eres tan valiente, ¿no? Conecto, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Fuerza a cobrar! Hoy morirán unos cuantos... Por ahí... ¡Más depresa! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Más depresa! ¡Más depresa! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Frena un poco! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Es bonita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Buen chico! ¡Vamos! 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 ¡Voy en apuros! ¡Cuidado de las caras! ¡Vamos! Venga. Calma. ¡Vamos! 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 Tengo que contar. El arzobispo de Canterbury ha fallecido. Que en paz descanse. ¡Vamos! ¡Vamos!